Hola corazones, bienvenidos a su canal El Baúl de Canela. El día de hoy vamos a hacer estas hermosas flores gigantes para decorar cualquier espacio en nuestro hogar o para tenerle un bonito regalo y una sorpresa a nuestra mamá. Hoy vengo acompañada por unas amiguitas que también van a realizar unos hermosos detalles para este 10 de mayo y te invito a que las visites para ver qué es lo que nos tienen preparado al finalizar de ver mi videíto. Lo primero que vamos a hacer es sacar nuestros moldes para nuestra flor. Mira, vamos a tomar una cartulina y la vamos a doblar por la mitad. La medida que estoy sacando en este momento es de 18 centímetros porque yo quiero que mi pétalo más grande mida 18 centímetros. Vamos a trazar una rayita horizontal y de ahí vamos a partir para empezar a dibujar nuestro pétalo. Si no te animas a realizarlo, aquí abajo en la cajita de descripción te voy a dejar los moldes y posteriormente lo vamos a recortar. Estas flores tú las puedes realizar del tamaño que tú desees. Es por eso que te hice compartir cómo fue que yo saqué mis moldes para realizar este proyecto. Mira, por acá ya nos quedó el primer pétalo que va a ser el más grande y ahora por acá vamos a cortar el más pequeñito. Más adelantito te voy a dejar las medidas de todos los pétalos. En esta ocasión traigo una invitada especial muy querida por mí. Su canal es Ari Sumiga y te invito a que pases a conocerla terminando este videíto ya que ella también hizo una valoridad para festejar a nuestras mamás este 10 de mayo y tiene un contenido muy lindo que estoy segura que te va a encantar. Mira, por acá ya tengo todos los pétalos. Tenemos cuatro medidas. El más grande mide 18 centímetros. El que le sigue mide 12.5 centímetros. El siguiente 9.5 centímetros. Y el más pequeño 6.5 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una cartulina del color de nuestra preferencia y vamos a marcar nuestro molde en la cartulina. En este caso vamos a necesitar de los moldes más grandes 6 piezas. De el molde que sigue vamos a necesitar también 6 piezas. De el siguiente 5 piezas. Y del más pequeñito 3 piezas. Mira, por acá tengo un pedacito de cartulina que me sobró de mis pétalos y yo me voy a ayudar de un diurex de estos que son grandes para sacar un círculo que nos va a servir como el centro de nuestra flor. Vamos a marcar el círculo y lo vamos a recortar. Y dentro de este círculo vamos a marcar con un lápiz un círculo un poco más pequeño que nos va a servir como guía para colocar nuestros pétalos y nos queden a la misma altura. Mira, ahora vamos a tomar nuestros pétalos y por la mitad exactamente vamos a hacer un pequeño corte aproximadamente de 2 centímetros en los pétalos más grandes en el que sigue y en los más pequeños vamos a hacer ese mismo corte pero de 1 centímetro aproximadamente. Estos cortes a nosotros nos van a servir para darle volumen a nuestros pétalos. Vamos a hacer lo mismo con todos los pétalos. Mira, ahora vamos a tomar el pétalo por la parte de arriba y simplemente lo vamos a empezar a enrollar hacia abajo. También esto nos va a servir para darle forma al pétalo y se vea más natural. Este doblez es muy suavecito y también vamos a hacer lo mismo con todos los pétalos, tanto los grandes como los chiquitos. Estas flores la verdad es que quedan súper lindas y te pueden ayudar a decorar cualquier rinconcito de tu hogar, tu recámara, algún salón de juegos que tú tengas o algún evento desde un cumpleaños e inclusive unos 15 años o una boda. Mira, ya que tenemos todos dobladitos nuestros pétalos, lo que vamos a hacer es que vamos a traslapar el corte que hicimos por la parte de abajo de nuestro pétalo. Es solamente muy poquito, le vamos a poner también muy poquito silicón y lo vamos a cruzar, lo vamos a poner por encima, pero yo te recomiendo que no lo cruces demasiado porque si no el pétalo al momento de tú armar tu flor te va a quedar muy paradito. Entonces, ahora sí que nada más es una cosita de nada lo que le tienes que poner por encima. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con todos los pétalos. Y ahora sí vamos a comenzar a armar nuestra flor. Mira, vamos a tomar tantito silicón en uno de los pétalos más grandes y lo vamos a pegar al ras del círculo interior que marcamos anteriormente en nuestro círculo que nos va a salir de centro. Y así vamos a ir haciendo con todos los pétalos. Solamente que lo vamos a poner un poco encima con el primer pétalo que pegamos. De esta manera, mira, por acá te estoy enseñando. Y así vamos a formar la primera hilera de nuestra flor. Si eres nuevo pasando por aquí, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita de notificaciones. Y si te está gustando el video, por favor regálame un like ya que me ayudas un montón. Y así vamos a ir formando nuestra primera hilera. Miren, ya va tomando forma. Qué bonito se ve. La verdad es que este proyecto a mí me encanta porque es muy decorativo, muy sencillo de hacer, rápido y aparte muy económico. Miren, por acá estoy haciendo unos pequeños dobleces a los pétalos por la parte de arriba solamente para acomodarlos. Y ahora vamos a continuar pegando nuestros pétalos más pequeños. Solamente que este lo vamos a pegar en medio de los pétalos que ya pegamos en la primera hilera. Y lo vamos a ir acercando un poquito más hacia el centro del círculo. Me encantaría que me platicaras en los comentarios en dónde colocarías estas flores o para qué evento especial las ocuparías. Y ahora vamos a continuar con nuestros pétalos más pequeños y los vamos a pegar de la misma manera. Y mira, por aquí ya tenemos terminada nuestra flor pero nos falta un detalle muy importante que son los pistilos. Estos son muy fáciles de elaborar. Mira, vamos a tomar otra cartulina. En este caso yo utilicé una cartulina color dorado pero recuerda que tú puedes hacer las combinaciones que desees. Vamos a formar un rectángulo y este rectángulo va a medir 12 centímetros de ancho por 24 de largo. Mira, yo acá me estoy ayudando de cinta adhesiva para fijar el rectángulo que previamente lo doblé a la mitad para que podamos trabajar de una manera más fácil. Solamente lo que vamos a hacer son unos cortes súper delgaditos a lo largo de todo nuestro rectángulo. Para esto nos vamos a ayudar de un cúter y una regla. Miren aquí ojos bien abiertos, mi niñas. De la parte de arriba, acá donde les estoy mostrando sí vamos a llegar ahora sí que hasta arriba pero de abajo le vamos a dejar un pedacito no se me vayan a pasar porque si no, no nos va a salir. Y así nos vamos a ir recortando todo el rectángulo. Ya que lo tengamos listo, lo vamos a despegar de nuestro tapetito de trabajo. Tú puedes utilizar una tabla de cocina si no tienes este tapetito y vamos a cortar el diurex que nos ayudó para fijar nuestro rectángulo y nos dejar a trabajar de una manera más cómoda. Mira, ya que hemos recortado estos pedacitos de diurex que no nos sirven para nada, nos queda de este modo. Si te fijas, son puras tiritas muy chiquititas. A continuación, lo que vamos a hacer es comenzar a enrollar nuestro rectángulo. Lo vamos a enrollar bien, bien, bien apretadito para que de esta manera nos queden nuestros pistilos y no se nos vaya a deshacer a la mera hora. Ya que lo tenemos todo bien enrolladito, vamos a tomar nuestra pistola de silicón y vamos a poner una gotita de silicón al final de nuestro rectángulo. Miren, la verdad es que se ve muy bonito y es muy sencillo de hacer estos pistilos. Ya que la tenemos pegado, entonces vamos a darle una pequeña peinadita a nuestros pistilos para posteriormente acomodarlos en nuestra flor. Ahora miren, un truquito. Si ustedes no tienen exacto, no se me preocupen. Vamos a tomar las mismas medidas del rectángulo. Lo vamos a doblar por la mitad y simplemente con unas tijeras vamos a ir haciendo las cortadas como lo hicimos con el cúter. De este modo. Y ahora sí, simplemente le vamos a agregar un poco de silicón en el centro y lo vamos a pegar a nuestra flor. Y por acá les dejo el resultado final. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que este video te haya sido de utilidad y que te haya gustado mucho así como también te animes a realizarlas porque en verdad son muy sencillas y económicas de elaborar. Les mando un beso bien tronado y en especial a todas las mamis y nos vemos a la próxima. Bye!